Al final sabes que le pasa a eso. Espera, estoy viendo que le pasa. Mamá, eso es mentira tostina, simplemente está mirando la bici para tu y yo no la monte. Oye, dale ya a la querida bici. A ver señora, estoy viendo que le pasa a la bici, porque no está en perfectas condiciones. Eres un monstruo egoísta, que solo cuiere las dosas para sí mismo. Guaaaa, gu gu gaga, guaaaa. No te preocupes angelito, el monstruo ya te dará la bici, toma mientras tú chupete. Dale esa bicicleta a mi bebé de una vez, o si no le tendré que decir a su mamá para que ella la vea y le castigue a usted. Mire señora, yo ya ni sé cómo decirle que la bicicleta no funciona, es como que usted quisiera entrar al Facebook con un móvil que ni enciende. Ahora que lo dices, pero espera, ahora que lo pienso, no son lo mismo, así que no viene al caso. Así que dale esa bendita bicicleta de una vez, o te juro que ya no volverás a ver la luz del sol. Vale o qué señora, sí, puede usar la bicicleta. Bravo, eso quería oír de tu querida boquita. Bueno hijito, ya puedes montar en la bicicleta. Ya ya, ahora yo tengo tu bikiniwato. ¡Ay, ayuda! ¿Estás bien mi bebé? Déjalo, está saboreando el karma. ¡Ay, a mí! ¡Jajaja! ¡Gracias!